Sí que está esto cambiado, ¿no? ¡Muy buena! ¡Uy, qué susto! ¿Qué haces aquí, tú? ¿Tú qué haces? Hombre, este es mi canal. ¿Tu canal? Pero si es mío también. El canal de Emil Music. Que no, que yo soy Emil Music. Yo soy Emil Music. No, soy yo. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Eso me pregunto yo. ¿Y tú, dónde has estado todo este tiempo? Un poco ocupado grabando contenido. Yo también sí que he estado ocupado. ¿Y tú, qué has estado haciendo? Pues no lo sé en qué he estado ocupado, pero en muchas cosas. Bueno, pero lo único que quiero decir que comenzamos una nueva temporada. No, eso lo iba a decir yo. No, yo. Chicos, que comenzamos una nueva temporada. Bueno, que comenzamos una nueva temporada. Oigo, que soy Emil Music. No, no, conmigo mejor. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Hay que suscribirse al canal de Emil Music. ¿Tú estás suscrito? Sí, ¿tú estás suscrito o no? Pero si yo soy el protagonista. Y yo también. Sí, claro. Tenéis que suscribir al canal. En esta nueva temporada vamos a tener videoblog, vamos a tener mucha música electrónica, temas relacionados con el sonido, noticias curiosas. Yo le diría mejor. Os tenéis que suscribir a mi canal. Bueno, hasta el próximo. Venga, suscríbete al canal y empieza a ver nuestros nuevos vídeos. ¡Suscríbete! Estás dentro del canal Emil Music. Emil Music. Emil Music.